En 35 meses de registros, la delincuencia lleva a la delantera en comparación con el número de personas detenidas por la portación de un arma de fuego en Guanajuato. El uso de pistolas en hechos delictivos no solamente se ve reflejado en los homicidios, ataques y robos violentos que tiñen de sangre en los municipios. De acuerdo a una respuesta a través de acceso a la información, la Procuraduría General de Justicia, desde el 1 de enero del 2013 hasta el 30 de noviembre del 2015, en Guanajuato, 1.061 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Foro Común por la portación de un arma de fuego. Por otra parte, durante el mismo tiempo, según datos del Secretaría de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, han asesinado a 1.388 personas con un arma de fuego en el Estado. El uso de armas de fuego está relacionado en hechos delictivos como el robo a transeúnte, comercio, vehículo, casa habitación, lesiones y homicidio doloso, mismos que durante los últimos meses han ido en aumento de acuerdo a las estadísticas. Durante el 2013 se cometieron 641 asesinatos dolosos, de los cuales, en 501 muertes, el homicida utilizó una pistola. En ese periodo de tiempo, solamente fueron detenidas 136 personas con un arma de fuego. Durante el 2014 se registraron 709 asesinatos dolosos, de los cuales 429 murieron asesinados a balazos. En aquel tiempo, fueron entregados a las autoridades 408 personas por la portación de un arma. Y en los primeros 11 meses del 2015 se han registrado 810 homicidios dolosos, de los cuales, en 556 se utilizó una pistola. En ese periodo han sido entregadas a las autoridades 418 personas. El municipio con mayor número de detenidos durante el periodo del 1 de enero del 2013 hasta el 30 de noviembre del 2015 es León, con 423 personas puestas a disposición del Ministerio Público. El segundo lugar lo ocupa el municipio de Irapuato, con 112 detenidos. Después le sigue Guanajuato, con 62 registros, y el municipio de Salvatierra, con 50 detenidos armados. Estas personas por lo regular son detenidas por mantener una actitud sospechosa en la vía pública y en las revisiones precautorias que realizan las distintas autoridades para inhibir delitos. Si un menor de edad es detenido por la portación de un arma de fuego, es enviado al juzgado especializado en menores. Los padres de familia son notificados y se les fija una fianza mínima y en menos de 24 horas puede quedar en libertad. En cambio, el adulto, al quedar detenido, podrá ser investigado por las autoridades del foro común y deberá declarar ante las autoridades federales, en un juzgado donde, según el arma y la forma en la que le fue asegurada, se le dicta una fianza o sentencia. Jorge Hernández, Zona Franca.